Y vienen a nuestra casa, sí. Dos. Dos. Vale, hay que tener suerte, va. Confía en ti. Vamos, 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 vamos. Dos, cuatro vienen a nuestra casa, ¿eh? ¿Cuatro? Sí, sí, sí. Mira, tú es una de izquierda y tú es delante. Cierto. ¿Para dónde está la gente? ¿Esa piña ha sido tuya? No. Buenísimo. Va a estar. Vale. ¿Ha venido otro, no? Sí, pero se ha ido. Se acojonó, se ha ido. Tienes aquí un chaleco del 2. He matado a Eva, tú. Ojo Eva, ¿eh? Eva, la señora doncella, tú. Se ha pillado como la coneja. Sí. Está el chaleco del 2, tú. Vale. Ahí al fondo. ¿Te hago de vida por ahí, tú? ¿No es que has ido a la venda salvador? Yo no tengo nada de eso. No tengo nada de eso. No sé qué es esto. Hostia, una WP, tú. Pero bueno, que me estás cantando. Hostia, pues es una gorra, ¿no? Sí. Ojo, una WP-16, niño. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno. Vámonos, edificios. Hostia, una por 8. Hostia, una por 4. Vale, vamos. Ojo, chaleco. Haz el 1. Ojo, un kit. Pero bueno. Tutu. Nuestra casa está que se sale hoy, ¿eh? Estamos a tope, bro. Ojo, un cargador ampliado. Ojo. Llega una pelnita, no veas. Venga. La gente dónde está, tío. No sé, pero como estén aquí, van a pillar como conejos. Está abierto. Tira arriba. Escucha, escucha arriba. Ojo, la grandísima. Tira piña. Está al fondo. Hay una al fondo y otra aquí. Y otra en la primera habitación. Tira piña a esta habitación de aquí. ¿A la que está detrás justo o a la segunda? No, a la segunda. Voy a mirar abajo. Hostia, que tiene coste el tú. Ahora te estoy quemando tú, digo. La puerta volada, tú. ¿El otro dónde está? Aquí, ¿no? Ah, está al fondo. Ah, que no es el mismo tipo, tú. Hijo de puta. Se me ha ido. Cuidado, cuidado. Yo no he matado a nadie. ¿Cómo que no? O sea, me ha mandado la kill, pero yo no he sido. ¿Está aquí tú? ¿Dónde? No es frente a mí. Suelo, suelo, suelo. Están las escaleras del medio. Escaleras del medio y le pillo por aquí. Muertos, bro. Buena, tío. ¿Cómo manejo el hombre, por favor? Pues sí, me gusta eso, ¿no? ¿Tiene algo decente este hombre? 30 balas. Vale, me parece correcto. Y este casco del 2 me lo voy a pillar. Tengo una... Hostia, un car, niño. Un car, isho. Oh, tío. Tiene un car este hombre, chaval. ¿Luego dónde han muerto los otros? O sea, que me puedo posicionar aquí otra vez. Aquí hay otro muerto. Tío, unas bolitas. ¡Eh! Muy feo, eso no, eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Espérate que no se acorde. Este, cubre más. Vale, voy abajo. Vale, 35, ¿llemas? Vale, 5 o no. Vale, sal conmigo. No uso el 5. Vamos arriba. Esta piña ha sido muy... random, bro. Aquí no le veo. Uy, lo que te lo han mandado. ¿Desde dónde? Móvete, móvete. Sí, sí, sí. ¿Desde hierros? Sí. ¿Y dónde están hierros? No, pero no tengo la potencia. Ah, sí, sí, sí. Pero bueno, no he visto esto. Espérate, tengo un miraporochi y SKS. Debe arreglar cerebro. Juego un bitito. ¿Pero dónde está el de hierro esto? ¿Lo has visto? Ay, qué hostia, ya tienes esto. Ay, cómo estás, vamos, hijo. Está en el primer pirulo. Ay, cómo te asomes, bro. Está en el segundo pirulo gordo, ¿vale? De la derecha. ¿Le estás apuntando? Sí. Vale. Lo tengo, ¿eh? Dale. Da un tiro, ¿eh? Se va. Toma, tiro. Toma, pero bueno. ¿Ese que es de hierro o qué? Hala, lo va por culo. Pero bueno, ¿qué es de hierro, tío? Ese hombre era el hombre de hierro, tú, 2.0. Está bajando, así que su compañero está subiendo. Y es que no ve ni al uno ni al otro, ¿eh? Compañero no lo veo. Tú, ¿está bajando las escaleras este hombre? No creo, ¿no? Es que yo no lo veo. No, se ha quedado metido al fondo de... Él tiene cobertura. A ver, ese tío yo creo que va a morir ahí, ¿no? Sí. Sabrito y desolado, tú. No estamos aquí, ya estamos jugando mucho estar aquí en el tejado, ¿eh? Sí, yo creo que vamos hacia hierros. Y ese tío ya está muerto, sí ya es. Vamos hacia hierros por aquí. ¿Hacia hierros? ¡Hierros! A ver si nos aparece el compañero ahora de repente. Seguro. Tío, me quedo tristido con ese KS, ¿eh? Sí. Cinco, me ha dado la muerte ya. Vale. Chira el dos. A ver qué lleva este hombre, ¿eh? Eso por ahí. Esto por aquí. A ver si no me vale. Estaba aquí el perro. Sí, sí, sí. Ya meto un tiraco. Mira, no suba el compañero ahora. Y no la lee, ¿eh? ¿A dónde se había quedado este? Aquí, tú. Una por cuatro. Mira, balas. ¿No tiene nada? No. No tiene una puta mierda. Vamos a ver esto. Yo no sé si es buena idea bajar por aquí, ¿no? Una K. Voy a pillar balas. Pídate tú, balas. Pídate tú, balas. Pídate 60 que hay ahí. Vamos. Salto. No veo a nadie. ¿Qué hacemos? Coche y derecha, ¿no? Hostia, yo de balas verdes estoy en la mierda. Punto. O sea, punto, madre mía, tú. Tú, escucha. Yo de balas verdes estoy en la B. Pues ya está. Ya sabemos qué hay que hacer, ¿no? ¿Y tú? Yo verde no tengo. Joder. Lo que sí es que hacen un control. ¿Sí? Sin balas verdes estamos jodidos. Mira, el chaleco del tres, tú. Fíjate. Si quieres uno del dos, ahí lo tienes. Venga, venga. Mira. Eh, ponte, ponte. Crate. Con otro puente tú, con otro puente. Con otro. Ahí. ¿Cuándo escucho el ruido, ruido? Tire, 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 tire. ¿Tú crees que va a haber jaleo aquí? Tire, tira, 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 tira. Vamos a ver qué nos cuenta esta gente, ¿no? No veo nada. Aguantamos, eh. Aguantamos hasta que venga algún coche. Pum, 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 pum. Llevo un casco del uno. Tiriti, 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 tiriti. En verdad te hace lo mismo que el 2 ¿Eh? Que lo mismo un casco del 2 O sea, un casco del 1 Hace lo mismo que el 2 De un muchazo te mata Ya, bueno, no sé O sea, que en verdad Da igual que lleves casco del 2 Eh, te digo una cosa Yo miro al otro puente Vámonos ¿Al otro puente? Sí ¿No? Sí ¿Dónde? No, no existe Tiro en la cabeza a Blankertull ¿Ha matado o no sé quién? Bueno, vamos al otro puente tú Que tiene que haber más arseo Ya decía yo Si es que mi opción era el otro puente, tío ¿Tú crees? Hombre Me ha entrenado por en Noya y demás Está hecho Vale, vale, vale Vamos Se ha ahogado uno ¿Qué te estoy nadando, tío? Ahora sí que viene Kray No te tires en el agua, por favor Ya está, ya está ¿En serio, tío? Puta Es que no lo ha tirado, tío Es que no lo ha tirado aún Al agua Míralo Antes lo digo tú Pues yo voy a pasar del Kray Madre mía, tú Estoy para conducir con un niño pequeño Vale, en esta zona va a haber un salseo de la hostia ¿Te has visto, no? No, no, que he visto Que he visto Aquí está buena una pinchada Hay que dejar más parada aquí, eh Buah, yo tenía que controlar las casas esas que están ahí El crío ha caído En Andorra, ¿no? No sé Está desgraciada por él Ahí están ¿Tú, en serio, tío? ¿Hemos hecho un doble control? O sea, estos tienen el social drive, eh Tienen el social drive para ver los controles, tío Hombre, no No más listas, tío Tú, que no hay nadie Tira, tira Tengo uno de aquí No, no, no ¿Coche? No Hay dos tíos al fondo Dos tíos al fondo, te lo he dicho ¿En qué fondo? Fondo derecho Ah, sí ¿Los tienes o no? Sí, sí, sí Es que no lo veo Ahí tiene un tirito bastante bajo Vamos, crack, asoma Es que es llena el agua, yo creo, ¿eh? Tío, no lo veo Está ahí, está ahí Sí, ahí ¿Cómo? Se lo ha llevado Tú, tío, si es que aquí me tiene ¡Hulo! Tú, 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 tú Hay uno por la izquierda, ¿eh? ¿Lo has visto, no? Uno por la izquierda, ¿dónde era el camión? Sí, sí, sí No Pues he ido por ahí O sea, que está en el camión, ¿no? Sí Vamos, he ido por la izquierda No sé si está en el camión O he ido para afuera del puente En plan para tener mejor cobertura De nuestra... Nuestra mochita No sé, pero yo no veo ninguno Ahora mismo Voy a meterle un alergésico Cúrate, tú Sí ¿De qué me vendes? No tengo Voy a meter un kit para esto, tío Voy a meterle un alergésico o algo No lo tengo No Un alergésico Estos series se van a quedar ahí, tío ¿No quieren luchar esta gente? Ah, lucharán Mucho un disparo, ¿eh? Voy a cierra ¡Oh, lo! Están dentro Se trasca, ¿eh? Sí Habéis que entrar a dos puntos ¿Qué hacemos? Ahora hay lío aquí Vamos a las casas ¡Eh, la puerta abierta! ¿Dónde? Hay gente Hay gente, gente ¿En qué puedo? Esa puerta estaba cerrada La blanca Arriba, tío Cuidado, quieto, quieto Hasta que se quede quieto ¡Uf! Hemos fallado los dos, tú Hemos fallado los dos, ¿en serio? Contra la espalda yo Sí, sí Es que estaba al lado de la viga, tío ¡Hala, el coche, tú! ¡Tú, tú, tú! Derecha WAM, tú Le he vuelto al casco, tú ¡Toma! ¡Toma! ¡Joder! ¡Qué dos tiros en la cabeza de la colega! Vámonos, vámonos, vámonos de aquí Hay una WAM por ahí Fíjate Notado en la cabeza de milagrito, ¿eh? Estaba en la casa blanca, ¿verdad? Sí, sí A ese pavo le metí dos tiros en la cabeza Tira que nos reventan, ¿eh? Cierra Cierrado Vale, está arriba, ¿no? Yo necesito malas verdes, por favor, que tenga Tiene, tiene, tiene Pues yo he metido dos mochazos que ha visto a su estilla Primero le he quitado el casco y con otro le he matado Me ha gustado Mira, tienes vendas aquí La estilla va full Vale Salgo Sí, tú sal De arriba de la coña tiene que tener más gente que un pochín, ¿no? Vamos a ver dónde está la gente ahora, ¿eh? ¿Me está disparando alguien por ahí? No sé de dónde, ¿eh? Sí, de... De 60, por ahí Tú, parece muy gilipollas, ¿eh? Tú, es que aquí no me gusta estar, vamos para abajo Me haza balas, tú Dos bidones de gasolina, tú Tú, Repsol Buah Mira desde este punto, tú Mira el puente, desde aquí A ver Desde la puerta Mira el puente Buah O sea, métete a casa Ojo, no, parezca alguien, tú Se va a llevar, hijo, las que no has visto antes, tú ¿Eh? Está andando bastante bien por ahí, ¿eh? Scar Dime Tío, ¿por qué no viene esa gente, tío? Está andando bastante bien Tienes miedo ¡Viene un coche, viene un coche, viene un coche por el puente! Sí Pero me subo arriba No puedo ¿Dónde se sube? Aquí Buah, han parado Han parado ¿Han parado dónde? Han parado en el puente En la autobrecada, en el medio Vale, es que viene un coche ¡Una moto! ¡Hola, qué ¡Hola! ¿Qué ha pasado? No te pare de mover, ¿eh? ¡Hola! ¡Qué tiraco te ha dado, tú! Me ha dado a mí Es que tú eres un crack Eres el más crack de todos Venga, en la espalda tengo un colador Solo tengo un Red Bull Y encima me meten un tira Vale Eh, ahí hay dos muertos De ahí se lo queda uno, ¿eh? ¡Ha petado el coche! Sí, pero no ha muerto ninguno por la petada del coche, ¿eh? Sino por la parada Sí Ese tío le hemos dejado súper en la mierda Tú, ¿haces? Te he tirado un poquito de lata Te he tomado por culo Tú, cuidado por la espalda ahora mismo, ¿eh? Aquí estamos en la mierda, métete para adentro Tenemos cobertura de la... Desde lo que te he dicho yo, tenemos cobertura ¡Vale, veale, vea los pies! Yo estoy viendo, se está yendo ¡Oh! Toma, tiraco ¡Oh! ¡Tumá! ¿Pero por qué me lais quitas? Te juro que hay que disparar primero, tú ¿Pero cómo vas a disparar primero? Si me metes un tiraco y luego la has atado tú Llevaría 8 ya, tú ¿Dónde está la gente, tío? No, te quito las bajitas, tú A ver... ¡Hijo mío, es que eres muy rápido! Sí, es que... Es más lentillo Sí, macho No, de todas formas, ese tío que se ha parado ahí Sería eso, si ya lo hago No, estaba intentando brotear o algo 14 con vida, tú Y están todas las casas dentro ¿En estas casas? Tú baja, baja Que en la colina te van a enchufar un beco Sí, en la colina nos pueden dar Vamos a ver Sí, viene alguien Porque el puente todavía está dentro, ¿eh? El puente está dentro Toda esta zona también Yo creo que por la carretera va a bajar alguien Con toda su polla El cristal es algo Joder Cristales duros, ¿eh? Sí Mira a ver si le metes un tiro Anda, claro ¿A quién? A mí, digo Ah, no, no, no Ya te ha llevado a uno ¿Dónde está la gente, tío? Me regala pajas encima y te disparo Esto es la polla No veo a nadie, ¿eh? Bueno, está cerrando Deberíamos controlar un poquito el West Sí, sí, yo estoy vendiendo Tranquila Tranquila ¿Coche? ¿Has abierto tu puerta? Sí Vale Vale, dicho coche voy a mirar al punto A ver que se cuece Estoy mirando West, tío, ¿eh? Vale Estoy mirando desde el 5 a este O sea, la contraria ¿Cómo va a petar el coche? Sí, sí, ha sido una cosa muy extraña Vamos a ver, pero no le estoy fiando nada de esta zona, ¿eh? Estamos en la mierda, tío Ahora en la mierda, tío Uff, pinta feo, ¿eh? Hay que asegurarse de que detrás No me he ido a nadie, ¿eh? ¿Y eso? ¿El qué? ¿Ese derrape? No he escuchado ningún derrape, ¿eh? Hay que asegurarse de que detrás No tenemos a nadie, ¿eh? Pero a nadie ¿Cómo vas de chismas? De chismas O sea, de kit ¿Tienes kit? Tengo un kit Un analgésico, ya está Vale, yo también No veo a nadie, tío ¿Salimos? Cuidado, pego Hay que salir ahora, Kate Se están pegando, tío Vale, vamos Vamos ¡Eh! Detrás Uff, eso está muy cerca No, no, izquierda Se va por el puente No, detrás tenemos a un tío ¿Tú crees? Vale, vamos a avanzar las canas de aquí Vale Va por el puente Ahí están, están ahí Ah, sí, sí, sí Están andando con alguien Oh, qué tiro en la cabeza, tú A ver si se queda aquí, tú Dáselo, dáselo Hijo, puta, se va Vamos a movernos Está en la mierda esa, tío Cámbito de arma, tú Por aquí Por aquí no puedo salir Sí, por acá Sí, por acá Sí, por aquí Moto Estoy tumbado, ¿eh? Vale, aquí estamos en la mierda, tú Tira para atrás, tú Que nos revientan Yo cogería este árbol Ok, vamos para acá Se ha andado bastante Vale, quedan En la montaña Tres Tienen tres Vale, estoy viendo a uno Mira Sí, estoy viendo también Fabricalizado, ¿eh? Sí Uno muerto Y al del árbol ¿Has matado? No, están por aquí Están por aquí de arriba Están por... 360 ¿Cómo fallas tanto, tú? ¿Cómo fallas tanto, tú? Muerto Vale Vamos a la casa, tú Cuidado Me tengo que curar, ¿eh? No sé dónde me han disparado Desde la playa Yo me tengo que curar, ¿eh? Cúrate, cúrate ¡Hola! ¡Hola! Vente, vente, vente Corre, vente, corre, vente, corre Voy Están aquí, ¿eh? En esta casa de aquí Corre, corre, corre Vente No, me van a matar, ¿eh? Buah, me ha visto Viene, ¿eh? A ver cuánto vida te queda Estás en la mierda, ¿eh? Tienes que matarle Tienes que tirar a uno y venir Sí Mata a ese ¿Qué dices, colega? ¿Qué me estás contando? Hola Yo hago a siete, tío Qué cagada Bueno, cuartos No está mal No está No has dado ni una bala, tú Sí, sí, sí Le he dado Te lo juro que le he dado, ¿eh? Lo tengo grabado Cagula, hostia Yo creo que me he disparado De la playa, tío Lo están hinchando Lo están hinchando, tú Fíjate Le han tirado A uno de ellos ¿Lo está curando? Fíjate Qué suerte han tenido ahí Pues nada Ya está Siete kills